Para mí la música es uno de esos artes, una de esas cosas en la vida que entran dentro de ti y sin que tengas una percepción exterior, es algo que entra dentro de ti y que te remueve por dentro. Considero que seguir estar en el camino del aprendizaje grabando en una situación así, participando de esta experiencia que es juntar un trío de jazz acústico con una trayectoria como la que tiene ya el trío de Moisés, con la experiencia y la fuerza de la palabra que maneja Nach. Entonces juntar esos dos mundos manteniendo la frescura y a la vez la precisión y la dirección de un mensaje. Para mí la música es un viaje interior en cuanto a sensaciones y sentimientos. Este disco se llama Los viajes inmóviles por eso, no hace falta que físicamente tampoco te muevas de ninguna manera, simplemente un viaje interior a todos los niveles. Para mí la música es eso, es en muchos sentidos ponerme unos cascos, cerrar los ojos y tumbado en la cama, en el sofá o sentado, escuchar música y viajar y de repente abrir los ojos y darme cuenta que estoy en el mismo sitio, pero que he estado en lugares, en infinitos lugares lejanos, es algo que me parece mágico. Me pareció muy interesante porque es algo que nunca he hecho y tenía mucha curiosidad de ver que es lo que Moisés tenía en la cabeza, bueno, y Nach tenía en la cabeza entre ellos dos. Un viaje al mismo tiempo inmóvil yo creo que es algo que tiene que ver también mucho con mi forma de ser, con la forma en la que yo veo la vida, siempre está en determinados términos, determinadas cosas y su parte opuesta siempre como... Es algo que yo tengo muy presente y también está en mi música, en la forma que tengo yo de exponer la vida, con sus luces, sus sombras, sus altos, sus bajos y también toda la escala que hay intermedia, pero sobre todo cómo se complementan y cómo al mismo tiempo chocan, siempre dos términos que son opuestos.